¡Oh! ¡Eso estuvo demasiado cerca! ¡Por fin logramos escaparnos! Pero Mujer Barbuda, dime, ¿cómo se te ocurrió esa maravillosa idea? La verdad de todo es que sí estaba en el baño. La payasa me prestó un segundo el baño, ustedes se fueron a jugar y apenas yo salí no los vi. Pero vi que la princesa Vale y el payaso It estaban cerca y estaban fáciles de rescatar, así que lo primero que hizo fue salir en silencio. Mientras ustedes los distraían... ¡No soy un héroe! ¡Eres mi héroe! ¡Eres nuestro héroe, Mujer Barbuda! ¡Por fin brillas en esta historia! ¡Por fin ocupas un gran lugar! ¡Pero ya, ya, muchísimo bla, 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 bla! It, cuéntame, ¿cómo estás tú, príncipe? ¡No, no, no! ¡Este me pasó! ¡Eh! ¿Verdad que estaba que se orinaba el payaso It, parcerito? ¡Sí, apagaste la luz que no era! ¡Me vas a orinar! ¡Esa es! Parceritos y parceritas, hemos por fin escapado de nuestra casa, pero pasa que aquí mi compañero número 19 sigue loco. Aún no hemos podido hallar la manera en que él pueda ser una persona normal. ¡Quítate, ya! ¡Normal! Perdóname. ¡Parse, yo escuché que la payasa y su tío se estaban peleando! ¿Y qué ocurrió? ¡Cuéntame más! Ahora tenemos dos payasos. Uno que nos quiere sacar la carne y la otra no sé para qué. Ay, niña, es verdad lo que está diciendo ella, pero no sabemos el motivo, pues, por el cual se están peleando. Aunque ya sé cuál es el motivo, pero somos nosotros. Tenemos que asesorar la casa. ¡Ah, muy bien! Chicos, chicos, chicos. Asesorar, asesorar, asegurar la casa. Perdón, es que estoy nervioso. Hijo, no piensen en el futuro, piensen en el presente. La payasa puede aparecer por la puerta, por la puerta del baño, por arriba, por el techo, por las ventanas, por la chimenea, por esta ventana de aquí, por la cocina, por los muebles de la cocina, por el extractor ese. Niño, creo que lo que estás diciendo es una incongruencia. Todo lo que hagas en este momento, en el presente, va a afectar el futuro. Si tú estás tratando en este momento de hacer algo es porque quieres cambiar el futuro y de cierta manera estás pensando... No, no, no entendí nada. Si estás también preparándote de lo que va a venir, eso significa que estás pensando en el futuro, niño. Te estás contradiciendo. Más bien, cuéntame qué vas a hacer con esa armita de juguete. Al fin, resumidamente, voy a proteger las placas porque la payasa... Sí, te entiendo. Me trabo, ¿sabes? Estoy muy alterado. La payasa sabe que con las placas nos puede achantajar. Así que pues las tengo todas protegidas, la de brócoli, la tuya, la mía y la tuya de oro. Ah. La mida y la el... ¿Quién es mida? ¡La mida! Ah, la tuya. Y la el tonto. Bueno, próximamente va a llegar la tuya y pues a mi amigo le hace falta como 40 mil suscriptores, pero pues... Yo creo que... Ya, ya, ya. Lo respetamos. Lo importante es que ya estamos aquí en la casa. Estamos todos juntos y reunidos. Nadie se nos quedó atrás, así que ningún soldado en esta batalla cayó. Pero tenía un poquito de poder evacuar mi tanque. Y tú, y tú... ¡Toma las intenciones! ¿Por qué? ¡Me van a dejar a los perritos allí agotados! ¡Esperros! ¡Demonios! Soy el peor humano. Bueno, somos los peores humanos. No son tantas, pero tranquilos, pero no me tienen a mí. ¿Sí? ¿Qué hiciste? Aquí están. No, no. Perritos hermosos. ¡Spike! Ya sé. A mí no me saludaron. ¿Y saben por qué? Porque saben que todo fue mi culpa. Me siento tan inservible. Mira que sí está feliz. No, ya no. Ya ni me saluda. Pensé que si era... ¡Ya! Y me hagan... Pero ves que no se me lanzaron los perritos a recibirme. Pero bueno, acá lo importante es que este tontito vuelva a ser nuestro tontito. Que no vuelva a ser el diabólico controlado por los payasos. Y tú que eres un payaso, ¿qué toca hacer para que 19 sea 19? Bueno, según el Nuevo Testamento de la Biblia de los Payasos... Sí. ...hay muchas maneras de hacerlo. ¿Y cuáles son todas estas maneras? Pero déjame ver... ¿Cuál es la mejor? A ver, déjame pensar. Que no perjudique tanto a mi amigo, por favor. Que no lo conlleve a la muerte. Siento que no se está mintiendo. ¿Por qué? Porque no nos ha dicho nada. Creo que ya no se le puede hacer nada. ¿Lo mataste? Lo tengo. Tenemos que hacer un ritual. ¿Qué? Perdón, perdón. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Hay un ritual. Que sirve para quitarle esa maldición. ¿Y qué necesitas para el ritual? Tengo que investigar un poco. Leo, ¿dónde estás? Sí. No, no, es mentira. Espírtate, 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 espírtate. Eso no ayuda, niña. ¿Me criamos o no? ¿Conoces algún otro payaso que nos pueda ayudar? Cuidado ahí. Sí. Tranquilo, parce. Confía en mí. Vamos arriba. No lo sé. Pero tú, ya que vas a ser el hechicero, pues lleva a tu paciente, ¿no? Yo no voy a cargar a esta loca. Llévalo tú. Gracias. Yo nunca estuve aquí. Yo no sé quién es 19. Yo no tengo brazos. No sé cargar a nadie. Tú también. Yo tampoco. Bueno, esto es problema y asunto de adultos. Arriba. Vamos. ¿Qué pasó? Ay, se pegó. Ay, se pegó. Vamos para arriba, pues. No pudiste. Así quieres que confiemos en ti. Bueno, cuéntanos. ¿Qué es lo que toca conseguir para el ritual? Muy sencillo. Una pata de pato. ¿Ah? O sea, una... ¿La esposa del pato o la pata con la que camina el pato? Ajá. No sé. ¿Entonces pata de pato? No sé. Dios, ¿y qué más necesitamos? Es fácil. Una pluma de alcohol. ¿Qué? ¿Qué? O sea, me ves con cara de que puedo conseguir todo eso como si fuese y... ¿Y esta perra? ¿Y esta perra? No sé. Creo que me equivoqué. Traje una de más. La vas a llevar tú porque yo no la voy a tener aquí. Ya me basta con dos. Bueno, continuaba con mi diálogo. ¿Tú crees que yo voy a conseguir eso? Me viste con cara de multimillonario. Voy a decir, tráigame aquí un halcón. Digo, la pluma de un halcón. Y tráigame aquí la pata de un pato. O sea, no se sabe si es la pata de la pata o la esposa del pato. Cada vez estaba más tonto. Vamos. Yo creo que es una pluma de chulo. ¿Qué es eso? Ay, desagradable. Qué asco, diecinueve. Qué asco, ya no lo alza. No, vamos a la cama. Toca rápido para que nuevamente sea nuestro amigo. Y recuerden que nos están siguiendo dos payasos psicópatas. Lo mejor es que uno de los dos lo alce como un bebé. Así que... ¿Piedra, papel o tijera? ¿Sí? ¿Listo? ¿Piedra, papel o tijera? ¿Quién me va a subir? Tú ya puedes subir solo. Súbanlo, por favor. Ándselo, ándselo. Gracias y muy amable. Vamos por acá a mi habitación por más seguridad para que no corramos mucho riesgo. Pues... Muy bien. Sigan. Ya casi llegamos. ¡Ay, la cabeza no! Y estás pero re bruto con mi querido... ¡Esposo, esposo, esposo! ¡Esposo, esposo! Bueno, un golpe. Ojo con la puerta también. Bueno, con cuidado. Déjalo ahí en la cama. Muy bien. ¡No puede ser! ¡Es Ronald McDonald! ¡Esposo, esposo! ¡Esposo! ¡Gracias! ¡Gracias!